¡Viene otra bomba! ¡Señores! Hay una empresa de Santiago por ahí por la 27 de febrero por los lados de Tigay Gassiri que era socia directa de los cuñados de Danilo que le vendían los postes de luz con su sede ahí en Villa González Está edultando la sabipa que se comió Los postes de luz se los vendían supuestamente a 11 mil y Maxi se los vendía supuestamente al Estado ¡A 30 mil! ¡Suéltalo, Luca! ¡Pero eso no queda ahí! ¡Se cae con esta bomba! ¡Se cae este edificio otra vez! ¡Se cae la casa que está al lado! ¡Porque el edificio me lo llevé ya! ¡Señores! Y quien supuestamente hacía los enlaces para los contratos era una esposa de un comunicador de Santo Domingo un comunicador que tiene empresas que se dedican a la telecomunicación y su ex pareja esposa que ya no son era la que se encargaba de hacer los enlaces y de ganarse las comisiones millonarias pertenecía al entramado y Procuraduría tiene que investigarla también ella era que supuestamente hacía los enlaces ella era de Santo Domingo que hacía los enlaces de los contratos en las edes Luca, prepárenle la portada que este corte sí va me dicen me dicen que ella era la reina en las edes ah, pero los cortes son unos sí y otros no aquí la reina de las edes lo de los que se fueron está oculta de los que están no oye bien Luca le llaman la reina de las edes que nadie ha tocado suéltalo Luca señores y para culminar mi comentario Josué Brito Faría qué bueno que usted me va a joder a mí no me venga a joder a mí y dándole continuidad a los carteles de las de la electricidad hay una licitación motrenca de manzanillo de unas plantas tengase cuidado que eso puede traer los próximos meses problemas oiga bien graves unas plantas de manzanillo qué que quieren licitar a la fuerza cómo iniciaron como cien como con cien proveedores suplidores y de buena primera bajada dieciséis no que ya mataron ochenta desaparecieron y nadie supo y otro tirito que le pusieron bajo la mesa que había que dar quince mil dólares cinco mil dólares para obtener la documentación que cinco mil dólares son más de doscientos cincuenta mil eso era el inicio de la licitación eso no fue el gobierno de Danilo no eso fue el del cambio ahora cinco mil dólares y por qué don Almonte de energía y mina aquí también el que quiere el que quiere vender punta catarina y también andrés cuesto de aquí de santiago y por qué ustedes no le expliquen a este país el nivel de pérdida que tiene la sede y que ustedes no la pueden aguantar treinta y tres mil millones de pesos el subsidio y ahora eso fue lo dejaron ahora son cincuenta y nueve mil millones de pesos el subsidio antes de tirarme esa bomba Josué Josué y por qué no explican un asuntico que anda por ahí que los apagones se deben a déficit que son financieros financieros este hombre siempre investiga este corte no va ponme la cámara que voy a hablar de pie se metió donde usted no podía meterse ese corte no va allá como cuando era político hay otro más montilla honorable presidente por qué si hay que hacer una reforma fiscal para que los ciudadanos de la república dominicana seamos sacrificados económicamente con este problema de crisis no se juega a que las generadoras eléctricas tengan los contratos con el pago del PPP de 11 a 16 centavos de dólar que sería una economía enorme para la república dominicana presidente por qué no nos vamos por ahí y queremos sacrificar a los ciudadanos de la república dominicana yo creo que es un abuso habrá de reforma cuando los generadores eléctricos se llenan los bolsillos de dinero hasta con las plantas apagadas y ha sido un exterminio de la economía dominicana durante años que no podemos permitirlo jamás que te sientas 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 otra vez nada para la muerte leo